Te ofrecemos las siguientes carreras profesionales Administración, formando líderes emprendedores Ingeniería de Sistema, agentes de cambio con innovación tecnológica Administración de Turismo de Telería, formando líderes para el turismo de Perú y del mundo Cortabilidad, preparando profesionales para el mercado globalizado Agronomía, profesionales investigadores con visión de sustentabilidad La Universidad Nacional de Cañete te ofrece las siguientes ventajas Buses para transporte de estudiantes, totalmente gratuito Comedor universitario gratuito Laboratorios de informática, biología, física y química con equipos de última generación Examen de admisión, 2 de abril Esta es la oportunidad que estabas esperando Universidad Nacional de Cañete Rumbo al licenciamiento institucional Cebichería, restaurante turístico El Chato Especialidad en pescado, mariscos y camarones Parihuelas, jaleas, ceviches, piqueos y sudados El Chato, esquina Jirón 2 de mayo Con vía de evitamiento En urbanización San Leonardo Manzana y Lote 1 Imperial Cañete Teléfono 284-8922 Se aceptan tarraquetas de crédito Visa Mastercard Antes para consumir el agua El sector Sentinela lo cogía de un pozo Y el sector 3 de mayo y Santa Rosa lo cogían de un puqueal Poniendo en riesgo la salud de nuestras familias Ahora gracias a la Dirección Regional de Vivienda y Construcción y Saneamiento Ha mejorado la calidad de agua para el consumo de nuestras familias Y ahora ellos nos están capacitando para que nosotros como JAS cloremos el agua Agua clorada, salud asegurada Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento del Gobierno Regional de Lima Construyendo Futuro Amigos televidentes, muy buenas noches Bienvenidos a una nueva edición de CTV Noticias Aquí en Cañete TV, Canal 31 Nuestra edición correspondiente a hoy, viernes 24 de marzo Del 2017 Ya estamos aquí con todas las informaciones De la presente jornada periodística Aunque el tiempo se nos va pasando volando Múltiples ocupaciones en este momento En estas horas, aquí en el canal Y bueno, pero aquí estamos cumpliendo En estos minutos que nos queda ya de programa A través de CTV Noticias, Cañete TV, Canal 31 Los artistas se ponen de pie En este apoyo que se está brindando a todos los damnificados De los huaycos Aquí en nuestra provincia de Cañete Tenemos un grupo de artistas Numeroso grupo de artistas, por ejemplo Que estuvieron apoyando recientemente En Imperial, en San Luis Y últimamente en Nuevo Imperial Aquí tenemos unos pasajes Cómo están apoyando y el pueblo también colabora Para los damnificados en nuestra provincia de Cañete Aquí en exclusiva para ustedes En CTV Noticias, Cañete TV, Canal 31 Nos está apreciando en el Face También en cable Que tenemos en Cañete Cable 1 En el número 37 Cable Cañete Cable Cañete En el número 55 Y nuestra señal libre En el número 31 Aquí está la nota, amigos Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti Me gusta una razón Para partir en mi teléfono No va a ganar Sin ti Tu partido viene a mi mente Con esos franceses Mamá Tanto no te das cuenta Vengo matando Porque tú a poco Y siento que no puedo vivir sin ti Y siento que no puedo vivir sin ti Mi gente de San Luis Ayer estuvimos con ellos Ahora con la gente de la Imperial Señoras y señores Ayudemos A jugar Mis amigos Música de la Imperial Y eso Y eso Y eso Y eso Como dice Gato Siento que no puedo vivir sin ti Yo siento que no puedo vivir sin ti He buscado una razón Para mirarte He buscado una razón Para mirarte Que no puedo Porque de pronto en mi mente Mírate Malditos bellos momentos Malditos bellos momentos Y eso Y eso Que no puedo vivir sin ti Llegando Su corazón Si Tu partita viene hoy en mi mente Con esos franceses Mamá Malditosmain Vamos a colaborar con los hermanos del Owens La familia Prado, ¿no? Hay un Prado. Está llegando, señores, a esa gran cruzada que somos acá los músicos cayetanos, señores, el día de hoy. Ahí está la secretaria. Uno de los ciegos y un besito de la secretaria. Ahí está. ¿Ok? El día de hoy todo el distrito de Nuevo Imperial se ha puesto de pie, señores, en esa... Yo dije la secretaria, en una animadora. ¿Ok? Todas las personas de Nuevo Imperial se han puesto de pie para poder apoyar en este... Veniendo a colaborar el día de hoy para los danificados. Veniendo a colaborar hoy día con los danificados. ¿Cómo? Sí. Veniendo a colaborar con los danificados. Sí, claro. ¡Dios mío, Luchito! ¡Buena! ¡Buenas! ¡Ahí está! ¡Luchito Junior! Para poder al menos ir con un... ¡Uy, no! Ahí viene la mamacita. ¿Ya viene la mamacita? ¿Dónde? Voy por ellos, ¿no? ¡Voy por ellos, ¿no? ¡Voy por ellos! ¡Voy por ellos! ¡Si te vienes! ¡Si te vienes! ¡Si te vienes! ¡Si te vienes! Al menos, como les digo... Amiga, si te vienes, ahí está. ¿Se ven y está llevando? Claro que sí. Una bonita iniciativa de los... ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Los Ángeles... Los Ángeles... Marilu Sombrano... El día nuevo está acá presente... Marilu Sombrano... Los Ángeles... Los Ángeles... ¡Muchas gracias! La gente de Agrochona... O Agroqué... ¡Señor de los Milagros! ¡Señor de los Milagros! ¿Dónde son las palmas para la gente de los Milagros, chicos? ¡Ahí está! ¡Muchas gracias! ¡Ahí está! La gente de Agro... ¡Señor de los Milagros! ¡Muchas gracias! ¡De todo corazón! ¡Que Dios me los bendiga! ¡Pueden quedarse! ¡Si quieren bailar, háganlo en corta! ¡Ahí está! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Colaborando el día de hoy con los presentes igual! ¡Y como sí está! ¡ Han aparatado! Hay algo para la vaca... становiciones perfectas... ¡Si! ¡Están necesitando agua aprazada! ¡Sí! ¡Si todo! ¡Si todo... ¡INikle tranquilo! ¡Muchas gracias! Es buena la iniciativa de los músicos, Cañorana… ¡ alot! ...que mucho marido... ¡Marilu! ¡Mariluz pamana! Con Raín vont... ¡Nos! ¡Muy por ellos! Claro que es mi pata Luchito de Rojo es esa. Sabo usted, Tainujo Murano. La popular... Bueno... Siento todos los mis amigos, músicos cañetanos por los que más necesitan, por los que han sido desgastados cada uno de sus partenarios. ¡Feliz! Mucha entrega a Dios y el Perú arriba y abajo. ¡Que viva el Perú, carajo! ¡Vamos pues! ¡Que viva el Perú, carajo! 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 ¡Que viva el Perú! ¡Que viva el Perú, carajo! ¡Que viva el Perú, carajo! ¡Viva el Perú, carajo! ¡Que viva 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 el Perú, carajo! ¡Va la seguridad, la barra! ¡Vva a ser el primer alpante, el primer XXX! ¡Vamos a comprar un perú! ¡No lo tengo que conocer el S Síl. Dice el perú no sirvido para salvarle la vida a 100 hijos. Vamos a armar de la calle a San Francisco de la Mobile. Y hace dos días acaba de ser detente. Al parecer que hijita también, meses después, homebol sin escuchar. Entre copías en un accidente trans. Sin información,rene Ito con la edencia. Si la pareciera tenían que nombrar elora, en su nombre, al tratar de huir, el mismo proceso de la ciencia de la ciudad. Es el señor Alcárez, al parecer, en todo caso, que ha perdido dos hijos, como consecuencia de la misa en el trabajo, de la misa en el trabajo, de la misa en el que yo no se veía. Es difícil ir a una casa en afuera, pedirme como, señor, en los papos. Nosotros queremos que no se lleguen a los papos. ¿Qué es posible la reducción? ¿Qué estamos haciendo realmente contra la reducción? Estamos ajustando correctamente qué dicen los estudios acerca de la criminología, que la consumimos a veces con criminalística, que son los temas muy distintos. Una cosa es criminalística, ahora no es criminología, la criminalística responde a siete preguntas. En la escena del crimen, ¿qué sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Qué lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Cómo 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 lo hizo? La criminología responde a una pregunta, ¿por qué ese sujeto que cometió un hecho criminal desarrolló esa conducta violenta? ¿O desarrolló esa conducta criminal? O sea, son dos temas que también existen como un tipo de criminalística. Pero bueno, vamos a avanzar, vamos a avanzar brevemente para, prácticamente, para ver el tema de sustentar esta teoría. ¿Y qué es necesario? Que los señores alcaldes se agradezcan a la presencia de algunas autoridades, que vienen de algunas municipalidades, llevarnos un discurso distinto, un enfoque distinto acerca de la inseguridad ciudadana. ¿Saben qué les digo desde ahora? Te adelanto. El enemigo, el inseguridad ciudadana, no es el enemigo. El enemigo, el inseguridad ciudadana, lo dice nuestro código penal, artículo 455. Son las carencias sociales. Esas que alientan la conducta de motiva. Hay esas que alientan ese desdrabajo biopsico-social que se hace en criminología. Las carencias en relaciones, ¿qué le pongo a la pregunta? Las carencias en relaciones sociales. Las carencias en relaciones, que hacen que desarrollen conductas violentas. Hace algunos, por decir, una cosita un poquito interesante. Hace algunos años, todos hemos vivido el gran terapoto que sucedió en Cañete. ¿Se acuerdan? La vida de luz. Cañete es un chinchas para la luz. Pero a uno nos compramos pila para poner que el aprile a nuestro radio. Para nosotros, no nos compramos pila la función. Y aún recuerdo una entrevista que le hicieron a un doctor en Enrique Cali, un psiquiatra. Un psiquiatra que fue un ubicado, en la técnica de la Cruzado Palma, que la recibió a un ronco, cuando lo hizo, 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 cuando lo hizo. Cuando lo hizo, cuando lo hizo, cuando lo hizo, cuando lo hizo, cuando lo hizo. Le decía, ¿por qué tanto abrigo a la gente? Todo el mundo le lleva abrigo a la gente. ¡Wow! ¡Fazada! Hay que hacer un trabajo de resiliencia. Es hipocampo y la saludita, la acertobia. Ellos están sufriendo un shock o trauma como consecuencia de un fuerte sismo, un sismo de gran maldición. Si no se trabaja en los próximos seis meses, en ese hipocampo, a veces alquileras como apariencia del estilo, como violencia familiar, y ahí comienzan las carencias en relaciones sociales, ¿qué sustituen en el ciudadano? Ayer me decía una entrevista, y yo decía, recordad de sus palabras, ¿por qué no invitar a la asociación de vallas o de cañete? Es cierto que de repente no puede llevar a un niño de alegría a los niños. Los niños que pronto ya no tienen la casa que tenían antes. Los niños que ya no tienen el papá que tenían antes. Los niños que han perdido mi hermano. Los niños que ya no tienen la chacra que tenía su papá, que seguramente con esa chacra van a encontrarse sus frutas y necesitan. Esos son canines, esos son... Esos son shock o trauma, hay que sacarlos de ese dolor, de ese sufrimiento. A través... Y eso ya se hizo en el que nos ha dado acá. El periodista me recordaba, decía, vino el grupo clavo a cañete y se fueron a que maná. Y yo escuché lo que tú estás diciendo. Esos son caballos. Amigos televidentes, en realidad el programa se nos acorta. Llega el doctor Eduardo Pachanapán, que nos está viendo. Este es su consultorio y está con su celular ahí, viendo el programa. Dice que... Elio ya lo va a buscar, dice... Parece que está mejorcito, ¿no? ¿O no? Parece, dice. No, si está. Gracias al doctor Eduardo Pachanapán. Voy a hablar. Él está en plena sintonía en este momento. Amigos, esta mañana se dio un evento especial que estuvo a cargo de la prefectura de Cañete. Organizó la subprefectura de Cañete, la subprefecta licenciada Miriam Chilcó, al cual está muy bien esta labor que ha realizado denominado el primer Congreso Provincial Riesgos y Desastres Naturales. Esto lo vamos a analizar el próximo lunes. Fue en la Casa de la Cultura, a partir de las 10 de la mañana y con la presencia del reconocido doctor Hernando Tavera. Tavera, ¿no? Hernando Tavera. El doctor Hernando... Tavera. Tavera. Acá no dicen así. Doctor Hernando Tavera. Debemos decirle que hizo una magnífica exposición sobre temas que ya hace años en nuestro país se realizan estudios, estudios sobre los riesgos de los grandes terremotos en nuestro país. Y esta es una realidad indiscutible ya científicamente y está comprobado que la zona de Lima y todo el departamento de Lima está en riesgo, indudablemente, y lo único que no sabemos es el lugar. El lugar, perdón, no, la fecha, la hora, la fecha, cuándo va a suceder. Pero de suceder esto en cualquier momento. Vamos a pasar unos pasajes nada más y después este es tema de análisis, porque inclusive han estudiado toda la zona del departamento de Lima, las provincias, los distritos, Cañete también han estudiado, los distritos de Cañete, Imperial, San Vicente, donde hay normas específicas, análisis de suelo y todo lo demás. Por ejemplo, en la zona de Cañete, las casas deben tener solamente dos pisos. Tienen tres, cuatro. Y eso, cuando se construye de tres, cuatro pisos, deben ser personas especializadas, ingenieros especializados para poder ser el tercer y cuarto piso. Si no, no tienen una garantía esas construcciones. Después hay temas importantes y sobre todo lo que nos llama poderosamente la atención que nuestras autoridades no hacen nada. ¿Nada en qué sentido? Por ejemplo, fue entregado toda esa documentación en un libro especial a las municipalidades. ¿Qué hacen las municipalidades? ¿Usted en algún momento se enteró de que había este estudio profundo de Cañete? Nunca. Esto, amigos, esto tiene que conocerse. Tiene que saber. Entonces, dejemos con pasajes. A ver, adelante en el control maestro. Ya dejemos con pasajes este primer congreso provincial a cargo del doctor Hernando Távera desde la Casa de Ila. Ustedes, cuando van al cine, al mercado, donde vayan, tienen que mirar eso. Cuando van a visitar a un familiar igual. No le importa por dónde entran, pero no tienen que ser el delgobón de voz. En otro caso, eso es como una primera recomendación. Bien. Cada vez que ocurre un terremoto grande, el continente se mueve. Y en este caso, el continente se mueve hacia el mar. El terremoto de Chile de 2010 y la ciudad de Concepción, que se movió 3 metros hacia el mar. Terremoto de Pisco de 2007, la península de Paracas, se ha movido un metro y medio hacia el mar. Ustedes no se han dado ni cuenta, porque como todo se ha sacudido, cuando se detuvo el sacudimiento, ya la zona costera de Paracas avanzó un metro y medio hacia el mar. O sea, cada vez que hay un terremoto grande, el continente avanza. ¿No? Y eso es lo que ocurrió en Chile, en Pisco, en los milú, con cualquier terremoto. ¿No? Y también todos sabemos que después de un gran terremoto en la zona costera siempre tenemos un tsunami que debe llegar después de 12 o 15 minutos después de ocurrir el terremoto en principio. ¿Qué significa eso? Significa que si hay una persona que por X motivos está en la zona de playa, el suelo se le sacude tan fuerte que la persona no puede caminar, se cae al piso y no puede mantenerse de pie, apenas termine el sacudimiento, lo que esa persona tiene que hacer es volar, salir disparado a la parte alta, alejarse lo más que fuera de la zona del depósito. ¿Por qué? Porque en 12 minutos llega un tsunami. Pero si la persona está en la playa y el suelo se mueve y la persona puede caminar, no importa tan variándose, significa que puede haber un tsunami, pero no va a generar tanto daño como para causar la muerte, la operación, o para causar daño importante. Entonces esas cosas hay que tomarse en cuenta. En el caso de Japón, el desminamen de Japón del terremoto de 2011, si ustedes se dan cuenta, todos los proyectos de estas casas son de madera. Japón, toda la ciudad urbana que existe, lo primero que ellos hacen es poner un muro de contención. Fíjense, usando un poquito la imaginación, aquí hay un muro de contención, que no evitó que pase el tsunami, pero sí lo retardó. Y eso dio tiempo a que las personas puedan evacuar sin ningún problema. Aquí, por ejemplo, y esto es para que vayan pensando un poco los escenarios que se puedan presentar aquí en la zona costera de San Vicente, esta pared que vemos aquí, tiene dos metros y medio de altura que sirve como una barrera para proteger de posibles tsunamis que puedan afectar el distrito de la población que está detrás de este muro, de dos metros y medio de altura. 50 metros, tierra dentro de este muro, este letrero estuvo de pie. Está en japonés, pero aquí dice zona de riesgo de tsunamis. La figura, aquí vemos un color naranja, aquí vemos una manchita roja, en esa manchita roja, ahí estaba este panel. Y el panel decía, que si alguna vez ocurriera un tsunami en esta región, la ola debería avanzar 700 metros tierra dentro. Entonces, la primera población ahí, la organización ahí, creció un kilómetro más adelante. Pero el día que ocurrió el tsunami en Japón... Bueno amigos televidentes, que usted nos ve a nivel internacional, a nivel mundial. Vamos a finalizar ya el programa, deseándole un bonito fin de semana, y con esta nota, en que el gobernador regional, el ingeniero Nelson Chuy Mejía, respondió tajantemente a Javier Alvarado, que está buscando tribuna como sea. Ya fuiste Javier Alvarado. Adelante, ingeniero Nelson Chuy. Lamento que el señor Alvarado salga en esta etapa, en esta fecha, donde todos debemos estar unidos. Pero lamento que hay algunas personas, que no les importa el Perú, que no les importa la situación en que estamos. Para ellos primero, es el protagonismo político. Primero es, tratan de ganar aves marías ajenas, o tratan de subir, o como están tan malas las encuestas, tratan de elevar su rating, solamente tratando de criticar. Cuando en este momento, es el momento de, un momento de dolor, de problemas, y debemos estar todos unidos. Y en vez de hacer eso, debería estar apoyando, más bien, en la reconstrucción, o en los problemas propios de la emergencia. Efectivamente, él ha mencionado una serie de cosas. Por ejemplo, dice que no se ha dado mantenimiento al puente Catapaya. Él fue alcalde distrital de Lunahuaná, cuatro años, y nunca invirtió, en el puente Catapaya. Un sol en mantenimiento. Pero sin embargo, recibió tres millones telefónica, y de los tres millones no sabemos nada. Desaparecieron los tres millones. Igualmente fue alcalde de Cañete, cuatro años, y tampoco hizo nada por el puente Catapaya. Y también desaparecieron cuatro millones del Finber. Esos cuatro millones hicieron humo, igual que los tres millones de Lunahuaná. Cuando ha sido gobernador regional, tampoco hizo nada por Catapaya. El mantenimiento de ningún puente. Y ahora sale a criticar. Y también desaparecieron cincuenta tractores. Veintiocho a través de canjes por computadoras, que es un escándalo. Y veintidós que nunca aparecieron. Entonces, él desaparece cosas, es un mago. Desaparece en Lunahuaná, desaparece en Cañete, y desaparece ahora, y cuando fue gobernador regional. Hay que ponerle el mago, porque no sé cómo lo hace. Yo lamento que salga en este momento. Ha debido esperar que pase la emergencia, que para por lo menos, tratar de fortalecer o decir que va de candidato, porque aparentemente ya se reunió con varios candidatos, y parece que ya está lanzando su campaña política. Y lamento también que, gente que sabe que estamos en una situación de emergencia, lo acompañe, ¿no? O sea, eso me parece que es un gran error político. Eso le va a costar muy caro, porque la población no va a perdonar una persona que aprovechándose del momento de emergencia, lance su candidatura o pretenda lanzar su candidatura y comience a atacar, en vez de decir, bueno, vamos a dar una tregua al gobierno, porque está en emergencia. Estamos todos los peruanos en emergencia, y merecemos, realmente, tratar de apoyar a todos. Eso es lo que está haciendo, por ejemplo, el fujimorismo, que es la principal fuerza opositora en el Congreso. El representante ha dicho claramente, Galarreta, no vamos a reunirnos en el Congreso, porque estamos en emergencia. Tenemos que apoyar al gobierno en la emergencia. Miren que esa es la grandeza del momento. Así deberían ser todos los dirigentes. Hay otros dirigentes que han salido a criticar también, aprovechando el momento, para que creen que de esa manera van a subir sus bonos. Al contrario, la población es inteligente y se da cuenta que esa gente no merece postular. No merece postular, porque está aprovechándose del dolor humano, cuando ellos son los responsables al desaparecer en este caso 50 máquinas. ¿Qué no hubiéramos hecho con 50 máquinas trabajando en este momento en el río? A lo mejor muchas chacras no tenían problemas. A lo mejor muchos agricultores no perdían su cosecha. Entonces, también tiene responsabilidad y una responsabilidad muy grave. Sin embargo, no sé con qué cara sale a decir cosas que realmente dejan mucho que desear. Por eso, yo lamento que aquí acabó su tumba. Como político ya acabó su tumba, porque lo ha hecho en el peor momento. O sea, ha demostrado que no le interesa, digamos, el dolor humano. No le interesa lo que pase en la región. No le interesa que mucha gente no tenga ni para comer. Lo que le interesa es su protagonismo político. Él quiere salir a demostrar que él sí hizo trabajo cuando nunca hizo trabajo. Nunca hizo prevención. Nosotros, el año pasado, hicimos trabajo de prevención en el río Cañete, en el río Guaura, en los ríos de Barranca, en Guaral, en Chancay. En todos los ríos, hicimos trabajo de prevención. Él nunca lo hizo en toda la historia, en los cuatro años que tuvieron. ¿Por qué? Más se dedicó a la buena vida, a la dulce vita. Realmente, él debía tener vergüenza de postular y más aún de salir a criticar en momentos tan críticos, donde todos los peruanos debemos estar unidos. Cevichería Restaurant Turístico, El Chato. Especialidad en pescados, mariscos y camarones, parihuelas, jaleas, ceviches, piqueos y sudados. El Chato. Esquina, Giron 2 de Mayo, con vía de evitamiento, en Urbanización San Leonardo, Manzana y Lote 1, Imperial Cañete. Teléfono, 284-8922. Se aceptan tarjetas de crédito Visa Mastercard. Turo, Mata, Turo, Turo. Antes, para consumir el agua, el sector Sentinela lo cogía de un pozo y el sector 3 de Mayo y Santa Rosa lo cogían de un puqueal, poniendo en riesgo la salud de nuestras familias. Ahora, gracias a la Dirección Regional de Vivienda, y Construcción y Saneamiento, ha mejorado la calidad de agua para el consumo de nuestras familias. Y ahora ellos nos están capacitando para que nosotros como JAS, cloremos el agua. Agua clorada. Salud asegurada. Dirección Regional de Vivienda. Construcción y Saneamiento del Gobierno Regional de Lima. Construyendo Futuro. medications. Suscríbete al canal. Sabости a todos.